Viernes, Viernes de Salseros VIP Entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo Su música y los mejores eventos y movida salsera Salseros VIP con Junior Arco Bueno Carlos, estamos terminando ya esta entrevista, esta charla amena contigo Agradeciendo nuevamente que hayas aceptado esta invitación de Salseros VIP Y hombre, deseándote como siempre que esos proyectos, esos éxitos Sigan para adelante mi hermano Y aquí estamos porque esta es tu casa para que cualquier momento que quieras mostrarnos algo Pues simplemente lo hagamos porque están abiertas las puertas de par en par De Salseros VIP y del canal Cali TV Gracias a ti Junior, sobre todo a Salseros VIP, a todos los amigos de Cali TV Pues la verdad contento, contento siempre de estar aquí contigo Ahora invitarles por supuesto si es posible Y todos los fanáticos de Salsa, de la Grande de Madrid, de Carlos Nuño Quieren estar con nosotros Los invito a que este próximo 20 de septiembre Estén conmigo en Mulato Calvarez Donde vamos a hacer un evento con puro éxito Es decir, creo que voy a meter un éxito detrás de otro Va a ser maravilloso La banda completa, casi 15 músicos en escena Sonido brutal, la verdad Les va a gustar mucho el sonido de la Grande de Madrid en vivo Es una recopilación, concierto de tu historia musical Exacto, vamos a tratar de recopilar todo para que la gente lo pueda disfrutar Incluso canciones fuera del disco Solo les digo una, las demás son sorpresa Un gran bolero como es, como fue Como fue, lo vamos a interpretar a tiempo de bolero Lógicamente con la Grande de Madrid Les va a gustar, muy espectacular Tiene un sitio que es mágico, mi hermano Porque estuvimos hace muy poco en Mulato Calvarez Con otro artista muy internacional Y el show, y la gente, y el entorno es sensacional Entonces, para el 20 de septiembre, entonces Para que se rumbeen con Gonzalo Duño, ¿no? Y además va a estar el show ese día Acuérdense, como siempre, de mi querido Mulato Un show de bailarines espectacular e increíble Donde la gente lo disfruta mucho Tú sabes que lo que más me ha gustado del Mulato Es eso que hace de que los bailarines salen con el público Y se ponen a bailar Eso queda brutal, así que nada, lo van a pasar muy bien Ya saben, 20 de septiembre en Mulato Calvarez Los espero ya Permito A ti Muchas gracias, Carlitos Te quiero mucho ¿Qué tal si despedimos entonces Salseros VIP cantando? A ver Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Una mañana fría llegó Carlos III con aire y signo se quitó el sombrero Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente Cali TV Un abrazo y un beso grande de la Grande de Madrid Nos vemos en Salseros VIP